Bienvenidos Saiyans al canal a un nuevo video de Dragon Ball FighterZ en esta ocasión Hoy os voy a explicar varias cositas que creo que os van a gustar Como por ejemplo el nuevo DLC de Dragon Ball FighterZ Pero atención, cuidado porque en este video En este video voy a hablar de varias cosas Una de ellas, vamos a enseñar los nuevos modos de juego que hay Han implementado dos o tres modos de juego No los he probado, los vamos a probar en este video Así que a lo mejor se hace un poquito largo Y después de esto deciros que Vamos a estar en directo en el canal secundario que tenéis en la descripción Completando el final del Spiderman Y si lo perdéis, tranquilos porque voy a hacer un video especial Para este canal completando el 100% Bien, vamos a hacer este video Enseñando los nuevos modos de juego del Dragon Ball FighterZ Y después tendréis dos videos La review del androide explorador Y la review de Cooler, ¿vale? Con su personaje respectivo de sala Bien Saiyans, pues hoy ha salido el DLC nuevo de Dragon Ball FighterZ El último DLC, han confirmado que van a sacar a más DLCs Pero han añadido modos de juego nuevos Modos de juego que personalmente yo esperaba Porque son como retos Y además vamos a probar los personajes nuevos en este DLC En este video en exclusiva vamos a probar los nuevos modos Y después tendréis dos videos con el personaje del androide 17, ¿vale? Explorador y Cooler en forma final, ¿vale? Con animaciones supongo O escenas dramáticas No sé cuáles son sus escenas dramáticas Así que en los comentarios me podéis poner cuáles son las escenas dramáticas del androide Y de Cooler Porque creo que tiene alguna Y nada, deciros que vamos a probar los nuevos modos de juego No es algo que sea increíble, ¿vale? Pero están en... Bueno, van a estar en Switch Están en consolas Y bueno, en todos los juegos de FighterZ que se hayan lanzado, ¿vale? El modo básicamente es la opción de luchar, ¿vale? En cualquier número El 3 vs 3 creo que estaba El 2 vs 2 y 1 vs 1 No sé si estaban, ¿vale? Aparecen estos modos, ¿vale? No sé si estaban estos dos, ¿vale? Si estaban, pues más modos de juego Pero vamos a probar el cualquier modo, ¿vale? O sea, es decir, yo puedo luchar 1 vs 3 Y es lo que vamos a probar aquí en este video en FighterZ, ¿vale? Para empezar, aquí tenemos al androide desbloqueado número 17 A Cooler Vamos a probar si esto es efectivo Si esto funciona Y para ello Yo, por ejemplo, voy a seleccionar a Goku, ¿vale? Contra Nappa Ginyu Y... No, perdón, 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 perdón Un momento, un momento, un momento Goku Vale, finalizar Perfecto, Goku El traje Tenemos trajes muy bonitos Mira este, que se parece al de Dragon Ball Super, ¿vale? Contra, por ejemplo Ginyu Nappa Y a ver si hay alguno así en plan Piccolo, por ejemplo Piccolo, ¿vale? ¿Podemos cambiar los trajes? Lol Un momento, un momento Un momento, un momento Me he liado, me he liado Me he liado, me he liado ¿Vale? Por ejemplo Vamos a probar uno versus dos ¿Vale? A ver si tiene Si tiene este traje Nappa Si que lo tiene, ¿no? ¿O no? Este mola bastante también Vale, pues vamos a añadirle este Vale, vamos a luchar en el nuevo mapa Arena Galáctica ¿Por qué? Porque os voy a enseñar básicamente Que sale nuestro perfil No sé si aquí saldrá Pero por lo menos en los combates online sale Podemos jugar uno versus dos Y uno versus tres Esto realmente Es brutal Para probar el alcance De los mods Y para subir Los nuevos personajes Variedad en el contenido Por ejemplo Si yo mañana o después Quiero haceros la review Del Android 17 De Dragon Ball Super Ahora mismo Podría luchar O probarlo En uno versus uno Dos versus dos Y tres versus tres Por así decirlo ¿Vale? Vale, no sé si este Goku Va a ser bueno Pero por lo menos Vamos a intentar ganar A estos dos personajes Yo creo que nos va a ir bien Bueno Que desafío Y que le ganó Vale Ahí tenemos las habilidades Del personaje ¿Vale? Perfecto No me acuerdo De cómo se juega ¿Eh? Sí que es cierto Que hace un montón Que no juego No me habrá roto la cara ¿No? No me habrá roto la cara Este hombre ¿Kaioken? Vale, perfecto Vale, vale, vale Vale El uno versus dos Está El uno versus dos Está Está hecho ¿Eh? 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 Vale Vale, vale La Genki Dama Yo creo No le da Qué malo Vale Sin problemas ¿Eh? ¿Qué hace un Soy Bamana aquí? Os imagináis Buah Si imagináis que pierdo O sea Me pega un infarto Si pierdo me pega un infarto Bien Este sería el modo Digamos El modo en el que jugamos Uno versus dos Vamos a probar por ejemplo Ahora el uno Versus tres Es algo un poco más complicado Pero creo que podemos probar ¿Vale? Estos son los nuevos modos Que han añadido en FighterZ Y que están muy bien ¿Vale? A la hora de plantearse retos De plantearse combinaciones Personajes A mí es que no me gusta mucho el competitivo Porque soy malísimo Sinceramente Sinceramente soy una persona muy mala Nefasta en este juego Por eso tal vez no subo tanto contenido Y no me estoy centrando Mucho en los mods Pero en cuanto a Eh Digamos Eh Cosas offline Me gusta bastante jugarlas Me gusta muchísimo jugarlas Diría yo Entonces Esto es bastante bueno Esto es bastante bueno Porque bueno Puedo proponer Retos ¿No? Por ejemplo A lo mejor en los vídeos de después Vemos a los androides Eh Luchar Eh Luchamos con Cooler Bueno En definitiva Cositas de estas ¿Vale? Creo que ahora voy a seleccionar A Bardock Me gusta bastante Bardock El personaje que sacaron de Bardock Es muy bueno Por tanto Voy a ir con Bardock ¿Vale? Y voy a ir en solitario con Bardock Vamos a ver los trajes que tiene Bardock Este me gusta bastante Y vamos a luchar Por así decirlo Contra Freezer Que es difícil Contra Cell Y contra Boo O sea Realmente lo que he seleccionado Es brutal Vamos a ver los trajes Mira Vamos a coger este Vamos a coger este Todos los de Halloween Por así decirlo Es que feo eres Cell Tío Te voy a poner así porque A ver que hay aquí Vale Podríamos luchar otra vez En la arena galáctica Pero creo que vamos a ir Al planet Anamic Vamos a ir al planet Anamic Porque siempre estamos luchando En la arena galáctica Es un nuevo mapa Que la verdad es que está bastante bien Pero que tampoco Tampoco vamos a explotarlo Tampoco vamos a estar todo el rato Jugando En ese mapa Este combate puede ser realmente brutal Repito Solo se hacen las mismas habilidades O sea No tengo ni idea De como va el personaje Ni de nada O sea Muy poco he jugado al FighterZ La verdad que es un juego Que no es de mis preferidos Pero Bueno Espero que algún día Algún día poder jugar A A A esto Por lo menos profesionalmente ¿No? O intentarlo Bien Ahí no sé Vale Vamos Bueno Empezamos bien Me he dado Si ya me está reventando este Imagínate Vale Me he cargado a uno Me he cargado a uno Vale, vale, vale Espérate Podemos ganar Podemos ganar Podemos ganar Ojo, cuidado Ahora no podemos ganar Es que no para de bloquear las cosas ¡Hombre! ¡Hombre, señor! Deje de bloquear a usted ¿No? ¡Me está bloqueando todo! Bueno Vale Ha sido imposible ganarlos Pero bueno Por lo menos lo he intentado Esto como entrenamiento Como método de entrenamiento ¿Qué me está haciendo? Vale Como método de entrenamiento Realmente está genial ¿Vale? Estos son los nuevos modos Que han añadido El 1 vs 2 1 vs 3 El 1 vs 1 Y 2 vs 2 No sé si estaba ¿Vale? Por eso lo he llamado En este vídeo En plural ¿Vale? Los nuevos modos Si os ha gustado el vídeo Podéis darle un buen like Suscribiros al canal Si no lo estáis Y por supuesto Ayudaría un montón al canal Y bueno Ya sabéis que no soy muy bueno En FighterZ Pero mi cometido Es informarnos De todas las novedades Sobre Dragon Ball FighterZ Y cualquier juego De Dragon Ball Por así decirlo Muchísimas gracias Por estar aquí Por haberme acompañado En esta aventura Nos vemos en un nuevo vídeo Aquí en el canal Hasta la próxima Hasta la próxima Saiyans Chao chao ¡Suscríbete!